Hola, buenas noches. Ponchote, bienvenido a esta tu casa. Hola. Gracias a todos por estar aquí. Sé que tienen muchas preguntas y repetir lo que dijimos en el canal de Poncho. Bueno, cada quien sabrá la importancia que le quiera dar al libro. Pero honestamente creo que es una ventaja que lo haya escrito en 2010 cuando ya había mucha información al respecto. ¿Tú qué opinas? Yo opino que tengo que digerirlo como un mes. Sí. La verdad sí está fuerte. Y mira, quiero empezar saludando a Laura R. Un beso y la hace Zezangari, Alejandra Vargas, Carlos Cancino, Carly, Elba R, Elena Beltrán, Hilda Olivares, Armando Bravo, Gisela Rocha, Antonio Manuel Guerrero, Marcela Ardilla. Gracias, gracias a todos. Y mira, vamos a empezar con un comentario que hace Carlos Cancino. Hace años Gloria dijo en una entrevista que Roberta Menuzo solo estuvo una semana en su celda y que lo único que se acordaba de ella es que le había regalado un chocolate. La verdad, ella dice aquí en el libro que se comprobó que había estado los 66 días con Gloria en prisión, pero les digo, o sea, ya hay un antecedente de que ella había dicho algunas mentiras. Déjame cambiar el micrófono porque no se escucha nada. Ahora le va. Mira, dice Carly, les comentaba que la verdad, lo de la beba no lo creo, pudiera ser que falleció antes y aprovecharon de eso para hacer las cómplices a todas, porque también mencionan que la niña ya, sí. Sí, yo también creo que no fue algo provocado, honestamente, y ya sé que todo mundo dice que yo estoy a favor de Trevi, pero creo que la vida de un hijo es algo con lo que no se juega. No, la creo que fue capaz tal vez de hacer muchas cosas, igual que Raquenel, porque estaban bajo el dominio de este hombre, pero lo de la bebé, todas han dicho que fue un momento de quiebre, que fue un momento en el que dejaron incluso de creer en él. Entonces, no, no me parece que debiéramos de darle credibilidad, no lo sé, pero al final yo no les quiero hacer creer lo que yo pienso, ustedes formarán su propia opinión. Psicóloga Itza, Gisela Soto, Sete, buenas noches. Ya regresó Poncho. Hola, ¿me escuchó? Sí. Perfecto, lo tengo cargando porque tenía poquita batería, pero aquí estamos. Mira, vamos a seguir, Elena Beltrán, Selena Lucero. Dice que Gloria es puro choro, puro choro. Puro choro. Dice Carlos, ya me sigo en el link, Maggie, Roberta, sí estuvo 66 días. Pues es que incluso lo dice en el libro y encontré varias notas donde dicen que estuvo los 66 días. Pero... Carlos Cancino ha dicho muchas mentiras y a lo mejor verdades, pero ya ni siquiera puedes darle el beneficio de la duda. Creo que muchos de estos libros como... Aprovecharon el momento. Todos pueden decir algo de verdad. Muchos son opiniones personales. Entonces, sí debemos ser cuidadosos con eso. Dice Antonio Manuel Guerrero. Lick, pienso que el libro es muy sensacionalista. Si bien pueden haber algunas piezas del rompecabezas, ese discurso de victimizar a Sergio ante Gloria me parece mucho conflicto. Roberta no es fuente confiable. Es que... A Ghislaine Maxwell se le conoce como el monstruo detrás del monstruo. Y a mí me parece que hacer estas afirmaciones de Gloria Trevi la deja como el monstruo detrás del monstruo y la verdad no lo sé. ¿Tú qué piensas? Yo creo que no es que minimice lo que hizo Sergio. Creo que le da fuerza a Gloria dentro de eso. Sí. Porque no, o sea, Sergio nunca dice que no es cierto. Dice sí, que cambiaba y favores. O sea, lo que hace es desbaratar esta trinidad. Hace un lado a Raquenel y dice que le vieron la cara de tonta también. Que lo merecía ciegamente. Y deja a Gloria y Sergio como un equipo. Que es lo que muchas de ellas dicen, ¿eh? Y que les voy a decir algo. Es incluso lo que se plasma en la demanda de California. Es ahí donde a mí sí me genera una duda. Por eso sí creo que hay cosas que esta mujer nos cuenta que son verdad. Otras tal vez no tanto. Pero no sé en este momento discernir cuáles son las verdades y cuáles son las mentiras. Choquea mucho leer ese libro, en verdad, ¿eh? Sí. Lo vas leyendo porque dices, ay, es mentira. Y lo dices, bueno, pero esto no te lo ha explicado. Y esto puede tomar un poco de sentido. Y esto me une muchas piernas que estaban sueltas. Eso de que, ¿por qué inventa que tres hombres abusaron de ella y que siempre sí, pero que siempre se aceptó, pero que la inseminación, pero que era serio? Y eso explica por qué la serie. O sea, te digo, esa escena donde, no, no es cierto, no estaba haciendo nada con él. Nunca entendí por qué. La necesidad de justificar. Sí. O sea, tan, tan, no tenía sentido el policía stripper que dijimos nosotros. Ajá. Pero no entendíamos qué era lo que quería justificar. Sí. Hola, la estrellita. Mira, dice Raquel. Hola, Lick Maggie. Me quedé impresionada con este libro. Me extraña que TV Azteca no haya contactado a esta mujer y que Gloria Trevi no la haya demandado. Sí la contactaron. De hecho, este, me voy a poner a buscar notas de esto porque ya encontré por ahí dónde. Entonces me voy a poner a buscar notas de esto. Sí la contactaron y de hecho dio entrevistas con Laura Suárez. Se hablaba mucho de Roberta Menuso. Ajá. De hecho, déjame, busco ahorita aquí, Maggie, que tengo la computadora al frente. Ah, va. Para ver qué parece algo de Roberta Menuso que era Azteca. Sigo leyendo. Elba R, te mando un besote. Hace rato te mando un beso con tu hermana. Elena Beltrán dice, yo a lo que veo hablando ahora de la niña es a Gloria. Espero que no la esté usando para generar empatía. Qué fuerte, Elena. También creo que Gloria de verdad pudo querer volverse a embarazar, pero se aprovecharon igual de eso para ver si la dejaban salir de la cárcel y que no se hablara del tema de las chicas. Dice Carly. Yo sí creo que ella tenía la necesidad, esa parte yo a Gloria sí se la creo, que tenía la necesidad de volver a ser madre, de tener un bebé entre sus brazos. Porque además conozco historias así en donde quienes han perdido un bebé, con todo el miedo del mundo que les vuelva a suceder, lo vuelven a intentar una y otra y otra y otra vez, como con esta idea de suplir a ese bebé o recuperar a ese bebé que ya perdieron. Mira, dice Carlos Cancino, lo que me llama la atención es que Pati Chapoy hubiera sido la más feliz con esta información, hubiera dado la misma difusión que al libro de Aline. Pero es que acuérdate que al de Karina tampoco le dieron difusión y son de la misma editorial, no sé realmente si ahí ellos quisieron desmarcarse, porque yo sí creo, no sé Poncho ahorita, me gustaría escuchar eso, qué piensas en este sentido. Yo creo que TV Azteca y Pati Chapoy probablemente pensaban destapar un problema que sabían que existía, pero no se imaginaron con todo con lo que se iban a encontrar. Sí, yo también estoy de acuerdo, y sí, 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 tuvo entrevistas en TV Azteca. ¿Sí tuvo? Sí. Sí, 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 tuvo varias entrevistas con TV Azteca, pero tal vez, a ver, acuérdense que hubo dos libros de Roberta Menuzo. El primero donde he hecho muchas mentiras, que fue en la etapa del Ojo del Huracán y todo esto. Y este libro que se sacó cuando Azteca ya no hablaba de Gloria. Porque de hecho, la misma Roberta menciona que mandaron a callar a TV Azteca con una demanda. Este libro sale después de la demanda de Azteca, por lo tanto Azteca no pudo haberlo cubierto, porque ya no podían hablar de Gloria. Sí. La de este libro en especial, Azteca no lo cubrió porque ya no podía. No, porque, exacto, fue en dos mil diez y la demanda es dos mil nueve. Exacto, y ella lo dice, mandó callar a Azteca, entonces, el primer libro sí, y se supo que había muchas mentiras. Ella misma confiesa que ese primer libro lo sacaron para generar chismes, rumores, les dieron la tensión, y a medrentar a todas, como decirle, esto se puede saber y todos podemos irnos al bote. Es que ella dice que en ese libro narraban muchas mentiras y las verdades que narraban todavía no ocurría. Entonces, todo mundo a ella las señaló. Porque estas verdades de las que dice que hablaba este libro fue lo de las pruebas de embarazo negativas de Gloria, sus intentos por embarazarse y el embarazo, los encuentros grupales, las fotografías, y que Gloria tenía una cámara fotográfica dentro de prisión, los problemas de la familia, los castigos y lo que había sucedido con la bebé. Mira, dice Selena Lucero, Sergio es un asco, ellas como imán con todo esto, iban sanamente, pero a ellas se pudrieron. Gisela Soto, lo curioso de todos los detalles que han salido y salen, de una u otra manera Gloria Trevi sale de una manera como esa mente maestra o en las sombras. Entonces, claramente, siempre Sergio Andrade el perverso con Gloria Trevi siempre deja duda. Yo creo que... No, a ver, él fue perverso, no hay duda. Sí, pero creo que ellas, todas, no hablo específicamente de Gloria Trevi, en algún momento hicieron algo que no querían, o varias cosas, por órdenes de él. O sea, eso me queda claro. Sí, a lo mejor Gloria era tan inteligente, conocer tanto el medio que era la que le tocaba dentro de esta organización, donde todas estaban coercionadas, desarrollar este tipo de planes. Exacto. Porque finalmente es la que tenía que dar la cara y hablar y decir todo. Entonces sí tenía que estar bien trucha y bien pila, porque ella era la que le tocaba dar la cara. Es que algo que incluso ella dice en la serie es que todo lo que pase me lo van a echar a mí, la prensa me va a señalar a mí, y eso era real, o sea, ahí sí no está mintiendo. Mira, dice Moniku, es más fácil sacarle un moco al retrato de Peppa Pig que una verdad. No sé ustedes, pero a mí la verdad me dejó confundida. Estoy tratando de procesar. ¿Tú, Poncho, cómo quedaste? Igual. Con muchas dudas, porque es que a ver, una cosa es lo que uno, a ver, este libro vendría a romper todas las teorías que hemos tenido y que hemos sostenido durante mucho tiempo. Como siempre he dicho, uno tiene que estar abierto a escuchar todas las versiones, pero esta historia es tan fuerte que cuesta trabajo si quiera pensarla, ¿no? Sí. Mira, dice Patricia Barrera, ¿quién dice que Maggie está a favor de Gloria Trevi? ¿Es en serio que les dé esa impresión? Yo veo otras cosas. Yo honestamente estoy... Estoy en ese momento en el que te reúnes con tus amigas y te dicen todo lo tóxico que puede llegar a ser o es tu novio, y tú todavía dices, no, es que la está pasando mal, así me siento, porque escucho muchas versiones y honestamente yo sí me quiero mantener en esta línea de vamos a darle el beneficio de la duda. Yo también. Pero qué trabajo cuesta con tanta información. Sí. Ah, mira, hoy es cumpleaños de Carlita, güey. Carlita, güey, es que veo que aquí te está felicitando, Estrellita, entonces te mando un beso. Beso, Carlita. Dice Jorge Inda, la serie dejó muy mal paradas a todas, la serie es fatal, no demanda Sergio, eso es lo que deja mil dudas. Sí, y que aquí de alguna manera, Roberta explica por qué Gloria no podría iniciar ningún tipo de acción legal en contra de Sergio. Entonces, a mí, personalmente, esa siempre ha sido mi duda con Gloria Trevi. Y no quiero que suene a que ya le doy todo el crédito a Roberta Menuzza, pero sí digo, podría ser. Habla de que el plan era separarse momentáneamente para después regresar. Sí. Y por eso él asumía toda la responsabilidad. Pues si lo mandó la pregada, muy bien, ¿eh? Felicidades a Gloria. Que además, podemos pensar que ella está dejando aquí, librando de responsabilidad a Raquenel, pero honestamente, al final ella dice, ella todo lo obedecía y a veces me he llegado a preguntar de qué sería capaz. Por órdenes de Sergio Andrade. Y yo sí lo pensé y de inmediato les juro que fue como, ay, ahora tengo más ganas de darle un abrazo a Raquenel. O sea, porque todo el libro se la pasa hablando de que la pobre estaba buscando quién soy y qué hago aquí y a dónde pertenezco. Sí, sobre todo esta parte de, la hicieron sentir que formaba parte de ellos, pero solo la estaban usando. Hace 10 años, ¿eh? No ahorita después del podcast. No. Mira, dice Carlita Güey. Ay, felicidades, Carlita. Yo me inclino a que muy probablemente sí sea verdad lo que se dice en el libro. Gloria esconde muchas cosas por algo. Jamás he atreviado a denunciarlo. Es lo que les digo, sí genera dudas. Ya dijo ella que la esperen, que se iba a denunciar. Ojalá. Armando Bravo, un besote. Dice, mi mamá tiene 85 años y me comenta que la verdad de la muerte y paradero de la bebé no es nada claro, que no hay vuelta de hoja. Gloria sabe exactamente qué sucedió porque es instinto de una madre. Y justo yo creo que como madre es donde yo no termino de hacer clic con Gloria porque yo ya hubiera hecho algo contra él por muy padre que haya sido de mi bebé. Pero eso es lo que yo haría y yo no soy Gloria Trevi. Y no sería amiga de la persona que se deshace del cuerpo de mi bebé, pero soy yo y yo no soy Gloria Trevi. Esto también dejaría una estación de víctimas dobles a Liliana o a Raquenelo, a todas las que las obligaron a formar parte para finalmente silenciarlas, ¿no? Sí. Mira, dice Eduardo Vladiniérez, Lick Maggie y Poncho, buenas noches, bajo los conceptos que en todos estos programas hemos visto. Esto revictimiza también, el libro sí, este libro revictimiza, sabemos claramente que Gloria es una víctima, aquí sí le gusta a quien le guste, porque perdió a su bebé. Y decir que fue a propósito y se llega a demostrar lo contrario, Roberta Menuso, todo lo que hiciste por no volver a la cárcel. Y no dice que Gloria fue, dice que ella nunca supo quién hizo que Ana la he perdido a la vida. Pero es que lo da a entender. Sí, pero ahora sí pone, nunca me dijo a ella quién. Sí, el nombre. Que sí cabe hacer mención para que la gente sepa. Dice Beatriz Trujillo, nunca he creído en Gloria, a ella le gusta mentir y causar polémica de esa forma. Está bien. Dice Sharon G, hola, hola, tarde, pero presente, gracias. Dice gracias por su investigación y educacional, muchísimas gracias. Hola, Sharon, te mando un besote. Dice Ana, yo cada vez lo que tengo más claro, si unimos todas las versiones, la conclusión a la que llego es que Sergio es un psicópata y se juntó con Gloria con una patología similar, ambos se complementan. Dice Carlos Cancino, sí estuvo 66 días en la cárcel, solo menciona que según Gloria, en su celda la señora solo estuvo una semana, también hay que darle el beneficio de la duda. Le voy a decir algo, Carlos, ni siquiera es que le dé el beneficio de la duda, es que también creo que con todo lo que estaba sucediendo y estas denuncias por las agresiones que Gloria dijo haber vivido, probablemente sea verdad que estuvo solo una semana y la policía dijo que 66 días, para darle un poquito de credibilidad. O probablemente también la abogada llegó al acuerdo con Roberta para que hiciera este libro y se le echara la culpa a Gloria, cuando en realidad el hombre se abusó de ella y Gloria no quería hablar. Ajá. Es que son. O sea, no puede ser una acción. Por eso, miren, y justo, gracias por todo lo que nos estén diciendo, porque de verdad así vamos, vamos. Hilando. Hilando y descartando posibilidades porque, bueno, yo simplemente no las puedo creer, no sé. Sí, mira, Roberta dijo que ella finalmente terminó libre, o la finalmente no pasó por prisión. Y si este hombre verdaderamente abusó de Gloria, pudo haber sido una forma de llegar a un acuerdo para que Gloria terminara pareciendo la culpable. Mira, dice Olga Slick, Maggie, en el libro de Bolaño, la mujer es la psicópata malvada, el hombre, el sometido, Ana y Ángel son personajes. Es el libro de Don de Holgas, ¿qué libro es? Hola, chatarrero, dice, le creo más a Roberta ya que nunca se ha contradicho. Es que de hecho, ella desmiente el primer libro con este segundo libro, pero es verdad, muchas de esas cosas que en aquel momento se señalaron de mentira, después fueron verdad. Entonces genera mucha, muchas dudas. Pero la forma en que lo platican este segundo se entiende perfectamente por qué fue el libro y la misión con la que fue, que tiene sentido. O sea, lo malo de este relato es que más allá de lo que le creamos o no, está muy bien estructurado. O sea, sería una cuartada muy bien planeada, fuera mentira. Dice Catiusca, un beso Catiusca, ponchote a mi hermosa licenciada, gracias, un beso Catiusca. Dice, chatarrero nunca la mereció a la niña, eso es verdad, pero los milagros son de Dios, no de gloria. Hola chicos, qué gusto llegar a tiempo para verlos en vivo. Gracias, ma. Cete, saludos. Escribí el diario de Ana Dalai en un comentario a Max Lumbia, léanlo. Ah, no, no, no lo vi. Pues mandándolo. La Habermann. Dice Elvian, me quedé en shock, da sentido a todo lo que pasó en Brasil y como estrategia lograron voltearle el control a la policía de Brasil. Le salió muy bien la estrategia y por eso ya le surgía extraditarlos. No creen que este libro revictimiza a Gloria, si se dijera eso de Raquenel también le darían el beneficio de la duda o dirían que la están revictimizando. Ah, no, ya dijimos eso, Carlos, que a mí sí me parece. Diríamos lo que dice el libro, porque el libro no lo escribimos nosotros. Y sí dijimos también que sí parece revictimizante porque a quien le agrade o no esté de acuerdo, creo que Gloria sí es una víctima, ya independiente de la historia con Sergio Andrade. La manera en la que pierde a su bebé y se desaparece el cuerpo, no sé, creo que eso es algo que no se debería de tocar de esta manera, creo, pero así como Gloria. Es que, miren, yo siento que todos estos libros, quitando el de Alín, todos se volvieron una respuesta a otro libro y una serie de declaraciones que iban señalando y descartando lo que decía el libro que salía antes. Sí, porque también, por ejemplo, aquí, Roberto, vuelvo a mencionar lo de la inseminación artificial, que a mí se me hace rarísimo y creo que posiblemente sea una de las formas que ella vio o le constó. Pero lo que platica Claudia de Casa, lo platicó en la historia, en la historia, es que tuvieron relaciones detrás de una puerta en un juzgado. Aquí ya vemos cómo sí podían entrar y salir y verse. Sí, y es que sí podría haber sido. Mira, dice Sandy, para mí sentía necesidad, pero para demostrarles a las demás que ella también podía tener un hijo de Sergio Andrade, para mí Gloria atrevió. Ay, Sandy, pues, que para ella Gloria atrevió esta mal de la cabeza. Es que. Es que cómo no va a estar mal de la cabeza después de todo lo que vivió. Y yo, honestamente, yo creo que después de perder un hijo cualquiera estaríamos mal de la cabeza. O más. Dice Micaela, Gloria y Sergio son los únicos responsables de la muerte de su hija, pero siempre le echaron la responsabilidad a todas para desviar la atención de su propia culpabilidad. Creo que ese fue un plan muy bien orquestado por Sergio, porque las involucró a todas. Y como decía, pregúntenle a Liliana, Soledad Regueiro, ella es la que sabe, híjole, poco hombre, o sea, pobre Liliana. Sí. Sí, la hizo cargar con toda la responsabilidad. Y las han hecho sentir a todas culpas hasta el día de hoy. A todas. Y de hecho, podrán decir lo que quieran, pero si ven entrevistas de todas las que estuvieron ahí, cuando hablan de ese momento, creo que a todas les duele. A todas, hasta hoy, hasta esa fecha. Mira, dice Blanquis, pienso que de todo hay partes de verdad y demasiados secretos, pero Gloria tuvo un maestro y hay que recordar que el alumno siempre se supera. Obvio que aprendió a utilizar a la gente, bueno, así lo creo. No, y como les hemos dicho, respetamos la forma de pensar de todos. Pero donde yo sí no puedo discutir, y lo he dicho muchas veces, yo sí creo en el dolor de Gloria por la pérdida de su hija. ¿Cuántos libros se han escrito sobre este caso? Reúnanlos todos y se hace la Biblia de Trevi. No sé, pero ya no nos manden, por favor. Ay, sí, es que aparte decimos, no, ya no, ya vamos a relajarnos, pero llega un libro nuevo y es como, bueno, vamos a leerlo. ¿Cuándo empiezas? Mañana. Bueno, yo también. ¿Y tú? No, ya empecé. Ah, entonces empezamos en... También en el fondo lo leímos rápido, porque es como que ya queremos mejor terminar con todo, para cuando termine la serie y el podcast, ya, poder darle cargo. Sí. Ay, que solito me dije, ja, ja. Sí, Poncho, sí. Sí, ajá, sí, ¿qué más quieres? Mira, dice Luna 17, si estamos esperando el juicio para saber la verdad, quedémonos sentados. Me late que se van a armar equipos y se morderán unos a otros defendiendo su verdad. Y es que ese es el problema, que otra vez el foco es el pleito entre ellas. Pero, ¿y dónde está Sergio Andrade? ¿Por qué no lo señalamos a él? Porque, miren, también hay que recordar que si Pati Chapoy andaba con Sergio Andrade, ¿de dónde salió? De Sergio Andrade. Que Liliana sabía de dónde salió de Sergio Andrade. O sea, él siempre ha hablado lo que le conviene cuando le conviene. Y después se guarda y a todos se nos olvida su existencia y entonces empezamos. Ay, ¿viste que Gloria ya sacodiscó y las demás ninguna la ha hecho musicalmente? O sea, ¿por qué a ellas? A mí lo que sí me retumba cañón es eso de, y Sergio las disculpó de cualquier cosa las dos. No se me hace un tipo que hubiera hecho eso por buena gente bajo ninguna circunstancia. ¿Alguna negociación hubo ahí? Algo sucede, algo sucede que no tenemos conocimiento y miren, para este momento y como veo la situación, no sé si algún día vamos a saber. Dice Antonio Manuel, si me causa conflicto después de lo que comentaron de la afinidad con la demanda, si me dejo en shock con dudas, no lo había pensado, igual pienso que hay cosas que no son ciertas. Como todo, todo tiene parte de verdad y parte de mentira. Mira, dice Sandy Barajas, Lick Maggie, para mí que Roberta sí estaba influenciada por Sergio. Ah, esa es otra, que no haya sido Gloria con quien planeó todo, sino con Sergio. Y que quiso destruir a Gloria. Puede haber mucha verdad, pero siempre bajo la influencia de Sergio, no dudo que hasta le haya pagado el libro ese perverso. Sí. También podría ser. Yo prefiero esperar el juicio de Dios, ahí estaremos todos. Dice Graciela Robles, la muerte de la niña, si tristemente tienen culpa, pues mi hijo broncoaspiró a los siete meses y en el momento se le ha brindado primeros auxilios, llegamos a urgencia y se le estabilizó. Sí. De hecho, cuando este tipo de cosas suceden, se hace una investigación, no es nada más como, ah, broncoaspiró, sale, gracias, bye, ahí vete, no. Gloria tiene algo mal, dice Armando Bravo, eso está claro, si es psicópata, sociópata, etcétera, etcétera, no lo sé, pero algo anda mal en ella y no es nada bueno. Yo creo que posiblemente puede estar deprimida, una depresión. Yo también creo que pudiera ser. Distinia. Y agréguenle que ella ya traía cargando depresión desde antes y pierde a la bebé. Dice Erika Martínez Ligmey, el delito de la bebé se tiene que denunciar o se sigue de oficio, ya prescribí el delito. No, no está denunciado en Brasil y no sucedió nada. Esas son las cosas que me generan duda con este libro. Algo que al menos yo sí pienso ahorita, es que sí, todo lo que yo he escuchado, es que Gloria sí adoraba a la nena, ¿eh? Sí. La adoraba. Y yo no creo, lo que aquí menciona Roberta es que prácticamente Gloria la estaba esperando para ejecutar este plan. Y yo no creo, porque ella le hace una muñequita de su propia ropa, le hace ropa a la bebé, o sea, no sé. De que la adoraba, la adoraba, o sea, eso en verdad lo he escuchado de todas. Y que se puso completamente triste una vez que pasó, que no es verdad que estuvo dopada, pero que sí estaba mucho, muy triste. Mira, dice Elsa Gabriela, Raquenel debería, ¿cuántas, debería decir cuántas chicas perdieron la vida cuando las acompañaba a deshacerse de sus bebés? Porque hubo muchas, ¿no? Nada más las conocí. Esa es una duda Elsa que yo he tenido siempre, pero creo que los familiares probablemente ya hubieran salido a hablar, si no ahorita en aquel momento. Ay, gracias Susi Gante, dice, ¿cómo es posible que estemos escuchando a los mejores comentaristas y no dejen su like? Órale, panzonas, muevan el dedo. Gracias Susi, un beso. Dice Patricia Barrera, todas las víctimas piden justicia para ellas, todas, ninguna víctima ni Gloria piden o exigen justicia para nada. Y no se les hace raro, sí. Pero les digo, acá nos enteramos, bueno, ya sabemos que Liliana sí denunció en Brasil, en México y en Argentina. Y no la instruzó. Muy valiente Liliana. Porque además ella sabía que podía ir a la cárcel. Pero aquí en este libro nos enteramos que Karina también lo hizo. Y no pasó nada. Eso es lo que me genera dudas. ¿Quién podía estar detrás de algo tan delicado? Dice Jorge Inda, Trevia enamorada cometió muchos errores. Esa organización no hubiera funcionado sin ella, pero también creo en su dolor de mamá. Sí. Sí, completamente. Yo también. Dice Chatarrero, muere Andrade, Gloria lo demanda. Ay, Chatarrero. Chatarrero, me haces reír cuando no debería de reírme. Dice Esther Fernández, yo escuché a un periodista que ahorita no recuerdo el nombre, que estuvo presente cuando grabaron la película de Gloria y que su esposo le gritó horrible. Tal vez siga en la misma situación. Pues a mí me cayó muy bien cuando llegó a enamorarla a la cárcel en la serie. Es el único personaje que me... Fíjate que curiosamente los personajes que mejor me han caído en la serie es el de Armando y el de Aline. A mí me gusta porque incluso la pude ver, la chica que hace el de Karina, Heidi, en la serie. Igualita. Hay momentos donde habla y le ves esa fuerza que tenía Karina al hablar, ese enojo porque se veía enojada. Sí, muy buena. Ese personaje también me gustó mucho. Y el de Armando, bueno, entre Luisito Rey llegando al concierto a llevarle el jamón serrano, la pierna de jamón serrano a Luismi. Y acá Armando con su cabrito, no sé, no sé cuál me ganaría. No, yo el cabrito de Armando. ¿Sí? Yo la verdad no sabría. Porque el cabrito llevaba tortillas y salsa y refrescos. O sea, todo llevaba. Mira, dice Esme, aquí en Estados Unidos hay Information Act que te deja leer documentos sellados después de cierto tiempo. El esposo tiene malos modos y la misma Gloria se lo dijo a Galilea que eso no le gusta de él, pero no significa que no sea bueno. Pues es que puede tener carácter fuerte. Sí, también depende de cómo se llaman. Todos los matrimonios tienen pleitos, hombre. Sí, ese chatarrero, ¿qué iba a saber, Roberta, de revictimizar? Eso no existía. De hecho. Sí, ese chatarrero. Dice Lisa Almada, perdón, Almada, ustedes son muy ingenuos. Gloria era la par de él. Ay, no sé. Estamos igual. Un día piensa uno una cosa y estás seguro y en el día siguiente cambian todo y luego en el día siguiente cambian todo. Dice chatarrero, Cancino le crea gloria con los ojos cerrados. Ya van a empezar a pelearse los pimpinelos estos. Sí, chatarrero y Cancino. Y te apuesto que el día que entra Cancino y no entra el chatarrero se extrañan o al revés. Y ya aburren. Son el yin y el yang. Yo los dos los quiero. Dice Sandy, ustedes hilando y yo me estoy deshilando con tanta información. Sí, Sandy. El libro que nos recomendó Rojo. Es este el que nos recomendó Rojo, ¿no? Sí. Ese día dijo algo de este libro Rojo. O de cuál habló Rojo, no me acuerdo. Yo tampoco acuerdo. Esme, ya no me pongas tanto el mismo mensaje porque se hace spam y te voy a tener que bloquear unos segundos. Dice Liz Domenzain, qué horror, llegué tarde y se estaba acabando la reseña y no entiendo nada. Liz, sufre. Liz, es el libro de Roberta Menuso, el segundo. Ve a ver la reseña con Poncho y luego te vienes para acá porque tú no viste la reseña y estás confundida. Nosotros leímos el libro, hicimos la reseña y estamos confundidos. O mejor termina de ver este programa y luego ve la reseña. Ándale. Dice Ambar Azul, Vic Maggián, testimonio de una persona que salió de la iglesia a la luz del mundo. Dice que él hubiera dado la vida por el apóstol antes que por su hija. De lo dominado que estaba. Es cierto. La manipulación puede ser terrible. O sea, sí, yo sé que muchas sí, en muchas ocasiones. Bueno, pero en el caso de Gloria, porque no es que Gloria nada más quise tener a la nena. O sea, todas estaban teniendo nenas o a nenes. Ajá. Eran todas al mismo tiempo. Y también creo que ella antes no tuvo bebés porque probablemente él se lo prohibió. No porque ella no haya querido. Entonces, cuando tiene a esta niña probablemente eran todos esos años que traía guardando ese sentimiento de querer ser mamá. No sé, les repito, yo no soy Gloria. Bueno, ¿jugamos a la policía? A ver. ¿Y si en un descuido, porque no es lo que ha dicho generalmente, Sergio le hizo algo a la nena que perdió la vida y terminaron planeando todo lo demás para cubrir? Puede ser. Puede ser porque a mí me brinca que Liliana haya dicho que normalmente nunca estaban juntas. ¿Y el comentario, Sergio, de qué? ¿Todavía respira o está viva? Muy atinada, ¿no? Si no sabía lo que estaba pasando. ¿Y el alargar un juicio a lo tonto que no tenía sentido? ¿Por tantas horas? Ay, no, qué difícil. Sabemos Liliana alguna vez declaró que Gloria le dio de comer a la bebé antes y lo declara también en la serie antes de que iniciara el famoso juicio. ¿Sabemos si en algún momento Sergio se levantó o algo por el estilo o fue a ver? A ver, Tobás, ¿qué es lo más fuerte de todo esto? Según sucede Gloria se entera de lo que sucedió con su hija en la otra casa y ya cuando la pasan y la cambian de aquí en Papuda según este libro Gloria ya lo sabía y ella de hecho dijo que se embarazó lo dice en la serie antes de saber lo que había pasado con su niña y este libro si tienes razón no lo había pensado este libro dice otra cosa gracias que ya sabía dice Ana Lucrecia creo que Andrade se está riendo de nosotros es algo que él crea y nosotros cayendo como puede ser no les parece raro dice Elba R que Gloria contara todos sus planes a una extraña tal vez si es Sergio quien planeó todo lo del libro sí es que ahorita que lo están mencionando tiene sentido según el libro tenía que planear su salida y con quien a quien tenía 24 horas al día era ella y necesitaban hacer pasar a la policía como abusadora que Raquenel dice nunca entendí por qué Gloria dijo eso sí ¿por qué tanta gente tuvo que sufrir y eran vistos como abusadores cuando no fue verdad? sí porque ella incluso Raquenel menciona que hubo muchos policías que tuvieron problemas con sus parejas sí dice Agendas Flores gracias cuesta no creer esta historia cuando Gloria Trevi en su serie deja claro el tráfico de influencias y se la pasa contestando el podcast y el libro con la serie sí y de hecho a mí me llama la atención que no se dieron cuenta de eso o sea decir que Gloria entró a hablar a solas con el juez que Armando fue a desayunar con la secretaria del juez no, no, no la escena absurda del policía que tiene mucho calor y se quita la camisa y Gloria sentada y luego que las ven y no pasó nada por una malinterpretación ¿eh? sí gracias Skylar dice dejen sus likes ellos hacen lo mejor en este caso gracias, gracias un like es un un abono a nuestra salud mental ¿cuál? exacto dice Armando Bravo aparte de los embarazos que interrumpieron ni de la bebé será que hubo más que perdieron la vida yo tengo esa duda Armando desde que esto se supo y les voy a platicar porque ya lo he dicho pero hoy lo quiero decir otra vez y creo que debería de resonar fuerte pierde la vida la bebé todas estas mujeres se ponen como locas por lo que estaban viendo Gloria Trevi entra en shock porque estamos hablando de su hija y Sergio Andrade traza una ruta en cuestión de horas en una ciudad donde se supone que él casi no salía antes de que hubiera Google Map para deshacerse del cuerpo en cierta zona específica yo creo que Sergio tenía esa ruta trazada porque pretendía deshacerse de alguien de las chicas no hablando de bebés sino de las chicas y no sé si habrá sucedido en alguna otra ocasión no a ver en el libro de poesía Sergio habla de una mujer que golpeó hasta que perdió la vida y tuvo relaciones con ella y varias de ellas porque no fue una y muchas no lo han dicho platican que las golpeaba atacadas inconscientes y que tenía relaciones con ellas inconscientes sí sí eso es verdad estétrico incómodo incluso hablar de eso no es que esto está convirtiendo en una cosa de este horror y miren yo veo Sergio Andrade este señor de la luz del mundo nason este Jeffrey Epstein ay se me olvidó el nombre discúlpenme este señor de NXIVM porque son los casos conocidos pero ¿cuántos no hay así? y es terrible porque en todos los casos se interrumpen embarazos que yo no estoy en contra de eso creo que es una decisión personal yo quise ser mamá soy mamá habrá quien decida que no quiere yo eso no lo juzgo pero que obliguen a alguien a hacerlo es donde yo estoy en contra y todos estos hombres hacían estas cosas es terrible dice CESI UVM fue un grupo con alguien inteligente y deseoso de triunfar y un ser deseoso de poder sobre otras y alguien con una crianza de sumisión combinación explosiva sí porque la mayoría de los depredadores buscan víctimas vulnerables dice Minifood gracias con la personalidad sumisa que tiene Gloria Trevi cree en eso que ella haya planeado todo pues seguro que ella dice no era tan sumisa es que es que ese es el problema por ejemplo con la serie por eso yo les decía creo que a ella tampoco le ayuda dice Jade me parece que Gloria tenía depresión posparto encima del trauma de años y con ese nivel de locura pudo haber hecho muchas cosas en la cárcel que son difíciles de explicar embarazo acusaciones etcétera cierto Jade no lo había pensado gracias gracias a Agendas Flores dice ¿por qué Gloria Trevi se siente con el derecho de corregirle la plana a Raquenel al contar su historia parece que la serie es contestación al podcast sí no a ver la serie es contestación a todo entonces tanto quisieron contestar que terminaba siendo una serie que es una estupidez que no sé que no tiene secuencia que no tiene lógica que la única y la gran perjudicada con esa serie se llama Gloria Trevi sí ay Poncho dice Luna 17 no creo que Sergio intencionalmente haya matado a la bebé y eso que es un monstruo no yo no es que intencionalmente de hecho si vuelves a regresar sí probablemente en un accidente en alguno de los castigos que ponía porque era muy grosero con los niños dice Karina en su libro que le pegó creo que con el puño a la niña de Sonia cuando tenía cuatro años y en algún otro momento se menciona que golpea al bebé de Karina como manera de obligarlas a ella obligar a Karola me parece entonces probablemente algo así es que él trataba mal a los bebés para manipular hacia ella y mencionan que él estaba muy celoso de ella porque Gloria le hacía mucho caso sí sí que ya habían tenido un problema ya me acordé de hecho eso lo declara Liliana en una entrevista sí que porque no le hizo el desayuno que un día no le hizo el desayuno y dijo ves nomás estás preocupado y que ella dijo no pues a ver te voy a atender ya para que no estés yo lo único que les puedo asegurar en verdad es que todas con las que he podido hablar me han dicho que Gloria sí sí adoraba a la nena y que sí estuvo tristísima tristísima después de que falleció dice Mar Menra olvidar a alguien que influyó tanto en ti incluso si te hizo daño se necesita mucha terapia y aún así quedan secuelas lamentablemente siento que Gloria todavía tiene la influencia mentirosa de Sergio o también recordemos que a todas ellas Sergio Andrade las o pretendía ser las perfectas ellas todo el tiempo estaban buscando perfección y no sabemos si como parte de esas secuelas ellas sigan queriendo vender esta imagen de yo no me equivoco tengo miedo de que la gente me señale no lo sé mira dice Skylar soy psicóloga clínica y Gloria Trevi es narcisista los mecanismos de defensa típico del narcisismo son omnipotencia hace que esta persona se sienta superior a los demás y así afronta dice Jorge Inda esperemos al juicio ese Andrade debe tener los videos y fotos de las agresiones unas a otras pero todas ellas han dicho eran obligadas a hacerlo no puede decir nada porque lo hacían o así les iba entonces no creo que ninguno de esos videos cualquier video que pudiera tener se entiende por qué lo hacían es como las cartas que él pensaba que las cartas eran pruebas que estaban porque lo amaban incluso se habla este entre los chat yo lo he dicho quizá tenga fotografías y videos de ellas sin ropa o algo por el estilo pero Sergio Andrade eso perdón eso hoy es un delito eso hoy no es una prueba es un delito si tuviera cualquier material de ese tipo es un delito existe la ley Olimpia dice Skylar idealización la persona que utiliza este mecanismo de defensa idealiza las características y comportamientos de sí mismo y de las personas que lo rodean o sea Sergio Andrade y él es un psicópata o sea Gloria idealizaba a Sergio oye eso es muy interesante ahorita me quedé pensando si él hubiera llegado a grabar algunos de estos encuentros sería productor de no por infancia exacto y por lo tanto la ley Olimpia que ahora sí existe con un solo video que hiciste con uno que publique aunque haya sido grabado antes con cualquiera que tenga un video le estoy diciendo cualquiera de ellas que tuviera un video con ese video podría meterlo al bote es una prueba de que él le asestaba sometiendo y obligando no y que hacía ese tipo de videos con menores lo cual es un delito dice Vicky Scarla de la Cuesta si da testimonio de eso Sergio dijo que podía quitarle la vida y desaparecerla o algo así sí de hecho también Raquenel lo cuenta en el podcast y yo creo que todas yo sí creo que todas en algún momento llegaron a pensar que iban a perder la vida en manos de este tipo no pero fíjate nada más en una entrevista para el Ojo del Huracán las hermanas platican que Sergio le dijo a una de ellas que cuando la hermana se fue que le dijo me dan ganas de quitarle la vida y desaparecerla y en la serie y en la serie de Gloria ponen a la hermana diciendo ¿por qué no le quitas la vida y la desapareces? como defendiendo a Sergio pues es que Sergio defendiendo a Sergio porque a mí me gustaría ver una serie en donde se hablara de la historia de Gloria Trevi y se asumieran responsabilidades pero nos la pintaran como alguien humana y que incluso yo pudiera decir claro ahí la están defendiendo porque es su serie pero ¿a quién barran a Gloria y a Sergio lo defienden? No, pero a ver fíjate es que hasta esto me queda el venido en este programa del Ojo del Huracán ellas dicen cuando se fue Carola Sergio dice le voy a dar la vida y la voy a desaparecer ¿por qué razón utilizan la serie que es de Gloria que no tiene nada que ver con Sergio para hacer ver a ella como la mala como que la hermana fue la que dijo porque no le quitas la vida y desapareces y justificar a Sergio y justificar lo que ellas habían declarado que había sido Sergio es que no me queda duda que él tiene algo que ver ahí perdón yo también estoy 90% seguro que Sergio tiene algo que ver con la serie sí dices en él no yo yo no lo puedo asegurar asegurar no tenemos pruebas pero en mis conclusiones me parece que él es quien está detrás de la serie yo también en mis conclusiones y según toda la información que tengo y todo lo que se ha recabado y comparando parece al menos que sin duda sé que está detrás de la serie porque mira en todos estos productos por decirlo de alguna manera que hemos visto de ellas ustedes disculpen pero siempre me siento con una pierna arriba entonces me estaba acomodando yo voy a acomodarte estas mujeres de una manera u otra pueden atacar a una pero defiendes a las otras y ves empatía muchos años después que ojo Alin nunca lo hizo Alin siempre dijo que todas ellas serán víctimas después vemos a Raquenel hoy que de alguna manera pues obvio si se entiende que había ciertos rencores y que había algunas envidias pero no las señala como malvadas o como lo peor del mundo porque Raquenel ya tuvo un proceso en el que ha sanado y aquí pareciera que es Gloria Trevi atacándolas a todas y a sí misma yo tengo mi duda a ver yo no estoy diciendo que Sergio Andrade siga con Gloria Trevi lo que estoy diciendo es que este grupo de personas a las que Sergio representó o que son sus socios o que fueron sus cómplices están influyendo en que la historia se cuenta así mira dice Cete la iglesia donde iba mi hermano que en paz descanse lo lamento Cete lo golpeaban lo tuvimos que sacar de un lugar donde lo tenían encadenado y le daban latigazos obvio están en la cárcel todos esos malditos es que muchas veces se llega hasta ese grado con tal de querer lograr un cambio en la mentalidad de la persona es mera manipulación dice Witsilili ya no sé ni dónde vi pero Sergio decía que todo artista tenía que tener una historia y la de Raquenel era ser santa o tipo Selena con nosotros sí con nosotros lo viste lo platicó Pancho Pancho mira dice Sandy para tener la ruta la ruta trazada también tenía pensado cómo hacer el cuerpo de menor tamaño para deshacerse de él ¿no? probablemente porque no podría transportar en caso de las chicas yo no hablo de la bebé de eso ya saben que a mí no me gusta ni especular con la bebé pero en el caso de alguna de las chicas no creo que la hubiera podido transportar así nada más entonces quizá y disculpen aquellos que defienden a Sergio Andrade yo estoy hablando aquí de Sergio Andrade no hablo de ninguna de las chicas no me sorprendería que él tuviera un plan así y fíjate ni siquiera lo había lo había pensado por cierto hay alguien que desapareció fíjate ¿quién? el que tiene muchas empresas a su nombre sí descubrimos una persona que tiene muchas empresas en Estados Unidos sí que se dedican a asuntos financieros pero bueno les voy a compartir la nota ya casi para irnos en donde se habla de de lo que sucede o dónde se dan estas declaraciones de Gloria diciendo permítanme tantito ¿ya se alcanza ver ahí? sí dice Gloria Trevi asegura que fue violada varias veces en la cárcel lo dijiste ya vi lo dije lo dije después me di cuenta perdón y entonces aquí tenemos es del 29 de noviembre del 2001 ay la carita de Karina es una niña y rodeada ay no por qué horror la cantante mexicana Gloria Trevi quien aguarda en una cárcel de la capital brasileña la extradición a su país denunció ayer que fue abusada varias veces durante el periodo en que permaneció detenida en las dependencias de la policía federal en Brasilia el testimonio del artista quien está embarazada de seis meses conmovió a los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja de Brasil quienes fueron al penal femenino de Papuda para investigar el caso esto es lo que lo que ella declaró si lo dijo ella ¿por qué más dice? dice según los legisladores la Trevi lloró mucho durante el testimonio en el que reveló que fue abusada por un agente federal cuyo nombre no reveló en la misma sala de la administración de la superintendencia de la policía federal donde permaneció detenida hasta junio pasado cuando fue trasladada al penal de Papuda no grité no luché pero tampoco consentí habría dicho la cantante al relatar el abuso del que afirma haber sido víctima y miren aquí está esta es la frase no luché no grité no luché pero tampoco consentí y les voy a compartir otro en donde de hecho ese es el título de la nota no sé si ya lo están viendo si esta nota es del 29 de noviembre del 2001 y justo así se titula no grité no luché pero tampoco consentí relata Gloria Trevia diputados brasileños entonces es ella quien hace esta declaración dice no grité no luché pero tampoco consentí dijo ayer Gloria Trevia al confirmar haber sido abusada varias veces por un agente federal cuyo nombre se niega a revelar durante el periodo de año y medio en que permaneció detenida en las dependencias de la policía federal es la misma nota prácticamente y aquí vuelve a repetir que conmovió y aquí están los nombres de los diputados Hinaldo Leitao y Luis Eduardo Grinjal integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja de Brasil entonces este no es como un chisme y que de hecho veíamos que ella decía que en la serie que ella nunca dijo estas declaraciones ¿podría ser que este tipo se abusó de ella y que Gloria a cambio de guardar silencio pidió algunas cosas para que su nena estuviera bien? Sí probablemente haya intercambiado o haya sido un trato haya llegado a una negociación pero bueno es difícil y si se los quería presentar porque también entiendo y si está amenazada o sea no puedo descartar se los he dicho yo no puedo descartar o no me gusta descartar ninguna probabilidad puede ser que Roberta Menuso esté hablando algunas verdades en este libro puede ser que otras no cada quien lo decide y y sabrá qué opinión formarse ustedes saben que no estamos aquí para cambiarle el pensamiento absolutamente a nadie pero sí hay que digerir un poco la información ¿tú qué piensas? que no la he digerido yo tampoco que no la he digerido y que cuando piensas que ya más del rompecabezas llega alguien ese sí empieza otra vez gracias para Sofía dice ¿por qué se les hace difícil creer que Gloria Trevi es maquiavélica? porque no tengo pruebas por eso y porque sería no no estaría siendo congruente con lo que predico al decir que le voy a creer a todas las víctimas y hasta este momento creo que Gloria Trevi fue en parte víctima si tiene responsabilidad que se encargue la autoridad yo una vez cometí un error y señalé a Raquenel y señalé a Gloria y aquella me parece buena y aquella me parece mala claro esta tiene cara de que es algo que no quiero volver a hacer ¿habrá que ver el juicio? ¿qué dice en plente al juez? dice Osrambo hoy no tienes pruebas su incongruencia es una por eso estoy mostrando aquí porque y se los dije poco a poco empiezo a tener dudas pero no no quiero que por una duda desacreditar toda una historia no ahora estamos hablando por eso Maggie mostró esto porque si nos estamos animando a hablar de este abuso supuesto fue porque ella lo hizo público y fue del dominio público en Brasil en el mundo dice Carlos Cancino si Roberto Menuso dijera verdades le hubiera ahorrado nueve años de abogados azteca y las demandantes hoy en día tendrían la clave para ganar la demanda es una buena opinión Carlos gracias pero los aztecas no tienen nada que ver con esto pues es que con esto es que miren podríamos confirmar que azteca este decía la verdad a la hora de relatar los hechos porque se supone que ellas aquí aceptaron y es lo que relata Roberta Menuso pero tampoco sabemos si probablemente voy a especular Gloria Trevi habló con ella en algún momento y le dijo ya vamos a dejarnos de chismes o se sintió intimidada o incluso ella por llegó a algún tipo de acuerdo para no estar tantos años en la cárcel y por eso en Brasil ya decidió quedarse tranquilita no sabemos pero a ver Gloria no sé si vaya a ganar o perder la demanda pero Gloria sí logró tener a treca nueve años sin hablar de ella sí por lo menos los cayó y eso es dice Lee Maggie Ponchete ¿qué pasó con el juicio? saludos desde San Francisco va a haber audiencia ahorita que me acuerdo hay una programada déjenme se los checo espérenme tantito lo checo y se los confirmo ya estoy entrando porque me parece que estaba programada para el viernes de esta semana esperemos que sí ya ay no por favor artistas alguien haga algo para hablar de ustedes sí ya alguien bueno no tanto solo un poquito miren si ponen otra bella casa de los famosos ya mañana por favor ay sí ya algo para reírnos 13 de octubre audiencia sobre la moción para sellar un aviso judicial a contrademanda y se admitirá un nuevo abogado son las las la que sigue es 13 de octubre y de ahí está programada otra para enero 10 del 24 y otra para enero 12 del 24 bueno pues oigan les quiero agradecer como se darán cuenta quedamos un poco confundidos con esta información si como siempre atendemos al contexto y a toda la situación y lo que hemos visto podríamos estar hablando de dudar de Roberta Menuso pero también de darle el beneficio de la duda y si quiero repetir el libro pudiera ser revictimizante dice Armando Bravo entró una voz de Ultratumba al en vivo ay nenita ay que no sea Sergio Andrade oye y también decir que cuando Roberta hizo este libro pues digamos que Gloria ya le había dado a la espalda a Sergio y este libro a quien perjudica más fuerte es a Gloria si yo también pudo hacer un golpe certero de Sergio contra Gloria me enganza porque le dio la espalda y entonces te digo quizá lo planearon entre Sergio y Roberta y no Sergio y Gloria y Roberta porque estuve investigando y está desaparecida sí de hecho sí porque también estuve buscando el primer libro que hoy por hoy les digo ya no lo quiero leer pero bueno si ustedes lo quieren yo no me quiero seguir comprometiendo dice Daniel Herrerías pueden pensar que no es necesario pero ha habido generaciones completas que han sido víctimas del abuso y el caso Andrade Trevi deja claro el modo de operar de muchos años de un sistema dice Selena Lucero que dónde está Roberta nadie sabe para el juicio podrían pedir un psicoanálisis a Gloria Trevi o a las chicas sí ya notificaron a Sergio todavía no pero bueno muchísimas gracias a todos por haber estado gracias Poncho no pues nadie que gracias a ti también vamos a ir a ver cómo nos va esta noche sí una aventura más con un libro pues eso que genera muchas dudas allá vámonos bye bye los queremos besos bye adiós te llamaba chao no se sale adiós